¡Hola! Hoy vamos a probar Frismi, un juego que es de los creadores ERNC. Es un estudio indie cuyas siglas significan Rainy Night Creations. Está fundado en el 2012, que es cuando se empezaron a hacer este juego. Y bueno, ahora en el 2014. A finales de 2014 lo acabaron. Ahora ha salido en Wii U a un precio reducido como lanzamiento para que la gente, bueno, pues dar noticia de ello, dar eco de ello y que la gente pues lo compre para probarlo. Tenemos una semana para probarlo a este precio reducido de 9,99€, 10€. Luego más tarde saldrá a adquirir a unos 14€. Es un precio muy elevado para lo que parece que ofrece. En teoría este juego tiene que ser un Super Mario Galaxy para Wii U. Recordemos que no tenemos ningún juego así ahora mismo y Super Mario 3D World, perdón, está bien, pero no llega a ser un Super Mario Galaxy. Con la libertad de movimiento que ofrecía este juego y bueno, creo que esta empresa ha visto que hay un precio ahí y la han querido aprovechar. Me parece estupendo. Bueno, así a lo mejor Nintendo se ponen las pilas y saca un Super Mario Galaxy nuevo porque a mi parecer, desde mi punto de vista, es el mejor Super Mario en 3D que ha existido nunca con respecto a Super Mario 64. Me he enterado de que este juego ha recibido dos premios. Un premio como finalista, el premio se llama Three Hit Monkeys que fue en mayo de 2014 y luego otro premio finalista de Sony Playstation, que es Sony, que es Sony, en septiembre de 2014 también. No pasa nada porque es Sony, simplemente este juego es multi-sistema, no es un juego propio para Wii U, no es exclusivo. Pero bueno, vamos a probarlo. Yo tengo aquí la Wii U, voy a probar la versión de Wii U y a ver qué nos ofrece. Vamos allá. A empezar. Es un juego muy colorido. El objetivo del juego es recolectar una especie de objetos tipo Banjo, que vas recolectando ciertos objetos similares para unirificarlos y convertirlos en una especie de llave que te abre una fase final. Hasta ahí sé, no sé más. Así que vamos a intentar directamente sorprendernos por el juego. Vamos a seleccionar el partido. Tenemos tres opciones. Partido a uno. Vamos a ver qué opciones tiene el juego. Invertir izquierda-derecha del eje. Invertir arriba-abajo. Me imagino que se refiera a la izquierda al stick derecho. Debería reconocerme que tengo este sistema de control y no he sacado esas opciones. Pero bueno, la edición de cámara, bueno, no sé si lo trabajamos así. Se ha hecho en la cámara o volumen. No tiene mucho más misterio. Vamos para atrás. Logros nada. Estadística no tenemos todavía nada. Bueno, la edición de la pantalla. No tiene mucho más. Si, la edición de la pantalla es el mismo. La edición de la pantalla. Taeyuu. Taeyuu. Mejourna. Chaot. La edición de la pantalla. Empezar. Paeja. Gracias por ver el video. 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 No ha funcionado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sé el mundo general. ¿Conseguiste un cubo dorado? Creo que cada vez que consigues un cubo dorado sales de... es como el Banjo. Cuando consigues una pieza... No, perdón. Es como el Super Mario 64. Cuando consigues una pieza... ¿Conseguiste un cubo dorado o tiempo tal, puntuación cual? Mejor tiempo es el tuyo actualmente. Mejor puntuación es la tuya. Guardar, sí. Vale. Tenemos ahí una puerta... Otra puerta que es como un castillo con fuego... No se me recuerda... Ese aspecto del fuego me recuerda... A... Wind Waker. A la estética de Wind Waker. Célula Wind Waker. Eh... Para ahí se va para abajo... Y esto es interesante. ¿Qué pasa? Ah, vale. Como que me ha llamado la imagen para que vaya para allá. ¿Qué será esto? Vamos a congelarlo. Pero, ¿por qué no apuntas hacia donde...? O sea, ¿y le doy a foto y me dispara hacia otro lado? ¿Hacia dónde estás apuntando? ¿Y te apuntas para allá? Mirar. Tira... Tira foto. Ahora parece que no hace caso. No, sigue apuntando... A ver, ¿qué apuntas para allá? No sé. Es que estoy apuntando a la cosa azul... Y me está apuntando a la... A la torre. ¿Al pilar? ¿Por qué? A ver... Ahora sí me está haciendo caso. Pero, mira, ¿ves? Me sigue ahora el otro pilar. ¿Y por qué? A ver, llevo aquí. Apunto a esto azul. Y no dispara. A lo mejor que él sepa apuntar a lo azul. Vamos a apuntar a esta parte. Vale. ¿Y a esta parte? Vale. 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 Pero a lo azul no apunta. Como que no es una zona reconocible, no lo... No lo reconoce, no lo da como posibilidad. Aquí hay agua. Vamos a explorar... ¿Cómo ir a nadar? Ve... Uy, la cámara... Tira buenos fallos, eh. Aquí no hay música. Va un poco lento, a ver... Saltando... Vale. Saltando... A ver si se contará mejor con el mando de... Wii de Gamepad. Un poco... Un poco engorroso es esto, eh. Muy bien, hacerlo. Un poco... Pues... Este perón de movimiento no hace nada. A ver... Z... R... Nada... Nada... Nada de nada... De que no nada... O nada de que no pasa nada... 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 De nada... R hacia abajo... Click... L hacia abajo... Click... Nada... A... Salta... B... Vale... De nada... Pero yo giro y no hace... No hace apenas giro. Es un poco confuso esto, eh. Atraviesa la pared... Ah... Este juego es genial. Esto... Ah... Salta... ¿Por qué no oigo el... El... El salto? Ah... Sí, sí, lo oigo. Un segundo... ¿Sabéis por qué no lo oigo? No lo voy a decir ahora mismo. No lo oigo... Porque no tengo conectado los calcos... Vamos a salir de aquí... Que... Aparte que no hay nada... Esta... Cagada... De control... Esa niña... Vale... Oh... Qué horror... Qué es eso... Aquí indican cómo se maneja... El D... Vale... Vamos a seguir con el modo Wii... Vale... Vale... Vamos a ver... Qué podemos hacer ahora... ¿Podemos atravesar estas hierbas? Sí, sí, sí... Vale... Guay... No hay nada que hacer... Botelera... ¿Será haciendo así? No... No reconoce... Esto no reconoce... No reconoce movimiento... Vale... Aquí abajo... Aquí se puede bajar, ¿no? Hay como plataformas... Mmm... Vamos a que hay aquí... Vale... Hay como aros... Vamos a intentar hacer... Seguramente si haces alguna de esas pruebas... ¿Qué es esto? Una bola... No abre... Se pone como nervioso... ¿Qué le pasa? Vale... No sé qué le pasa... No... No sé cómo abrir puertas... Con la botonación... Apunta hacia la puerta... No hace nada... Y si lo marco con el... Con el... Con el... ¿Qué pone? Mirar... 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 Tira la foto... Nada... No hace nada... Bueno... Vamos a intentar los aros esos... A ver... No hace nada... Nada... Puntos... Mejor a completarlos todos... Nada... No hace nada... Vale... Manejo no está mal... Pero... Esto es como para probar... No... No te da ningún.. Ningún... Premio ni nada... Ah... Que fe... ¡Ahhh! ¡Me lo he pasado! ¡Bueno! Bueno, me ha practicado bien. Viene bien, pero eso está mejor que ella directamente en algo. Esto está abierto. ¿Puede que haya algún secreto? Sí, hay un secreto. Soy un buen encontrador de secretos. ¿Esto para qué sirve? Es una puerta, pero es que no sé abrir. Vamos a ver si puedo... aquí. Debe ser un icono de estos de... En plan... Con la llave de esta manera, de esta forma, ahora es esta puerta. Debe ser eso. No aplica nada. Voy a replicarlo, pero no... Pues nada. Vámonos. Iremos a una de estas fases. Las disponibles. Vamos a intentar terminar de recorrer esta zona. Aunque yo creo que no sirve de mucho, porque... Todas estas puertas parece que no se pueden abrir. Mirar. Botones posibles. B. Nada. A. Nada. C. Agacharse. Nada. Levanta. Levanta. Yo. Nada. Y combinaciones. Nada. A. El 1. Pone la cámara detrás. Y el 2. Anda para mirar. No. Es especialmente... Vale. Aquí hay una plataforma. Creo que se está moviendo. Es un poco alta. Igual tengo que recortar aquí. Sí, creo que va a ser eso. Ah, te caigas. Vale. Ahora creo que tengo que ir a la barra esta. Vale. Seguimos. Aquí no hay música ni nada. Que recuerda un poco también a lo que era el Mario 64 cuando no había ningún ruido. Vale. No tiene... Zonas fantasmas que no puedes atravesar. A ver que pone aquí. Foto. ¿Quiere que haga una foto? Vamos a hacer una foto, hombre. A ver aquí. Ah. Así congelan la plataforma. Bueno. O sea que puedes congelar todas las plataformas aquí. Mira. Empieza a verle... Empieza a ver la utilidad. Empieza a ver la utilidad. Vale. Bien. Vamos entonces a intentar una fase. ¿Esa o el castillo? El castillo parece ese tipo de boss. El tipo el final. Vamos a... A probar esta. Aunque podría ser que ese sea el castillo tipo el castillo de Mario. Vamos a acercarnos a ver si tiene dentro fases. Cuatro. Vale. Cuatro trozos de... Cuatro trozos de... Cuatro trozos de... La llave esta. O de los objetos dorados estos. Y tenemos... A ver si nos acercamos sale. Como en Banjo. No sale. Si disparamos sale. Sí. Uno. Vale. Entonces aquí no podemos entrar. Vale. Así que vamos a irnos... A esta puerta. Al final. Lo último es la puerta. Que era lo correcto. Mira. Más... Más... Vamos a ver... Sí señor. ¡13! Tío 10. Ahora sí, imposible. Y no le consigo yo el resto. A ver. ¿Se puede ver al otro lado? Esa cosa azul... Yo creo que esa cosa azul es clave. Vamos a intentar ver qué es eso. No hemos salido de la fase. No había nada que hacer. Mejor tiempo en nada. Vamos a intentar seleccionar. Vale, yo creo que cada caja representa lo que era una estrella del Super Mario 64. Cada estrella es una misión. Hemos seleccionado la segunda misión de esta fase. ¿Pero de qué fase? ¿De la fase de esta especie de piscina redonda? Es que no sé muy bien a qué se refiere. ¡Valle, rayo del sol! Bueno, ahora sí tenemos una vista general de lo que hay. Eso es lo que tenemos que conseguir. Llegar hacia arriba. Vale, eso es fácil. Ahora nos dejan libertad. No tenemos que perseguir a nadie. Vamos a intentar llegar al sitio. Esto fue a volver, me imagino. Voy por aquí. B. Instrucciones del teletransportador. B. Activar el teletransportador poniéndote en medio. Selecciona otro teletransportador. Pulse el botón de salto para teletransportarte al botón de acción para salir. Tienes que haber activado más que teletransportador. Como no tenemos ninguno. Pues ahora mismo no hay. No hay igual teletransportador. Perfecto. Vamos allá. No me gusta eso, que se que hay parado. Vale, tiene salto de giros. Uno y luego para el otro lado. Vamos a un lado y luego para otro. O para el otro lado y luego para otro lado. Bueno, aquí nada. No ha salido. Siguiendo puesta no sale o qué? Si se sale. Entonces, así. Sale. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué es esto? Este es el cerdito que sale en los iconos de carga. A ver qué es. Un puesto de sonido de hablar de tipo banjo. Antes de que Patti Cart me andas aquí. Yo era un prominente mercader. Ahora solo hay villanos aquí y no compran solo ropa. Vale. Vamos a cambiar esto. Vale. Es rápido. Vale. Esto es como una carrera. Pero no se activa nada. D. Cuando era joven podía bajar esa colina pasando de 3 a 4. Párense de bateras en menos de 4 segundos. Obvio que siempre. Un día alguien me hará lo mismo y para esa persona tengo algo preparado. Vale. Y... ¿Y Ana? Ah, no. Ahora vamos a apoyar Son cuatro, ¿dónde está el cuarto? ¿Dónde está el cuarto? Ah, vale, está aquí, joder Sube Bla, 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 bla Mira, activa cuando va a ser primero Oh, eh, pues está ajustadito, eh No es precisamente para gente que juega muy fácil Porque está un poco ajustadito para ser la primera misión Una de las primeras A ver Uno, dos, tres Oh, qué ajustado A ver A ver, vamos a colocar la cámara preparada Pero si es que puede correr Ah, se puede tirar Pues tirándose A ver A ver Ve a día, ando escapante A ver, dame un premio Perdón, mi suerte Me, 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 me Uno, verde No sé En el menú de estar Lo voy a dar Dice que vaya para allá Dice ¿Esto qué es? Son como monedas Vale, si te vayas encima, salen cinco monedas ¿Esto qué es? Un enemigo Bueno, es una bomba, uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿cuánto tienes? 10. Vamos a ver, dice, keep off the grass, vale, es una batería. Vamos a ver, aquí, guante, dice, acabas de entrar en un área donde la cámara es controlada automáticamente, si prefieres pasar a manual, eva y mantén pulsado en el botón fijar cámara. Vamos a llenar, chicos. ¡Ah! Vale, lo fijas con un botón y con el otro, ¡zas! te das. ¿Este fuego se puede pasar por un lado? Sí, ¿esto qué es? Vale, más cosas de estas. No, 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 te caíste. Te cago a la leche. No. ¿Volverá a subir? Sí. Digamos que lo hemos activado. No baja, ¿no? Sí, sí, baja. ¡Buah! Saltó demasiado. Hay que intentar cosas de eso. La música es tipo Mario Party. Me recuerda mucho a Mario Party. Vale. Ahora sí. Vamos para arriba. Vamos, bonita. Toma. Sí, me la comí. Uno, dos y tres. ¡Ah! Muy pertencioso. Me caí. Encima me viene la bola. Me viene a pillar. Espérate, que todavía queda algo. Vamos a volver para arriba. Sí, no te muevas de ahí. Vale. Vale. ¡Oh! Venga, buena que te esquivo. Sí, he perdido la acción. ¡No! ¡Oh, no! Pues es que no sé dónde están las vidas. ¿Debes hacer estas cosas de aquí? Intentarlo de nuevo. Vaya, vaya el sol. ¿Conseguiré esta misión? Tengo que localizar esto. ¿Dónde está? No sé, no me fijaba muy deprisa la cámara. Bueno, vamos a intentar localizarlo por la vista. Creo que es esta. No, pero es esta. No, pero es... Dos. Vale, vamos a ver dónde está esto. Ahí está. Creo que está ahí. Sí. Vale, ¿cómo llego yo ahí? Creo que desde ese tubo. Pero sí que tengo que subir. Claro, subo ahí. Me deshizo por el tubo hasta aquí. Y a lo mejor llego a esa plataforma. Vamos a andar un poco a ver si... ¿Qué es eso? Mmm... No. No sé yo, eh. Está muy lajo esa plataforma. Entonces, ¿cómo llego yo aparte? Vale. A ver... Quiero tocar... No, está muy alto eso. Vale. Vale. A ver... A ver... Eh... Vamos a colocar esto. Eh... Podría ser... La manera de llevar hasta arriba. El pad. Toma. Fuera. Vale. Entonces... ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Mmm... Desde esta plataforma que viene desde esta plataforma que viene desde esta circular. Y esta circular viene desde esta de aquí. Que viene desde esta de aquí. Y esta de aquí se llega con esta que baja. Vale. Perfecto. ¿Cómo llego ahora esta? Igual la tengo que... Que... Frisear. Vamos a apreciarlo. ¡Estás! Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Tiene potencial, eh. Tiene potencial. Me empieza a gustar. Me gusta, sí. No es un mero añadido ahí... Como... El de Mario ahora sí... En plan... Vamos a hacer... Ve... Estrellas. Vamos a... Poder una historia... Rara, ¿no? Tiene potencial. Tiene potencial. Tiene... Parece que esta persona... ¿Esto se pueda congelar? No. Vale, quedan estas dos. ¿Y este botón? Los abre eso con tiempo. Bueno, este juego tiene... Tiene dificultad, eh. Yo creo que la primera misión ya... Está pasando. Ve... Vamos a ver qué pone. ¡Guau! Un enorme botón rojo. ¿Qué pasa si te subes encima? Creo que voy a tener que apretar otra vez. Si no me llega. O ya está abierto. Parece que ya está abierto. No me lo puedo creer. Es esta caja. ¿Se puede romper? ¿Se puede empujar? ¿Se puede empujar? ¿Se puede empujar? ¿Se puede empujar? ¿Hasta este punto? No pasa nada. A ver, romper. Nada. Nada. Nada se rompe. Bueno. Vamos a intentar... Bueno. Yo creo que hay varias. Bueno. Vamos a intentar... Sentarnos en la que estábamos. Esto está aquí. Y la plataforma aquí por la primera. ¿Cuál era? Pero... Aquí. ¿Van estas dos? Sí, está aquí. Vale. La congelamos. Vale. Es un poco alto, claro. Es que tiene un salto que hay que ajustar bien. Adaptarse al salto. Aunque se les va un poco. Se les va un poco el salto. Vale. Aquí es donde la hemos cagado antes. Acabo de adaptar el control. Vale. ¿Esto qué es? B. ¡Ey! Mira el lado positivo. Para la siguiente barbacoa ya sabes dónde venir. ¿Se podrá congelar el fuego? No. Hay que sentarlo. ¡Ey! ¡Quieto, quieto, quieto! Vale. Ahora sube. Ahora baja. Esto gira. Vale, bueno. Gira para otro lado y parece que se para. La cámara, bueno, ayuda un poquito en este caso. Lo convierte un poco en 2D. Y ya tenemos nuestra primera pieza. Segunda. No está mal. Es divertido. Es divertido. Podría ser una fase del Super Mario Galaxy. No está mal, no está mal. Y volvemos a la parte de exterior donde se hace un recuento. Tendremos ahora mismo Hoobiton. Suena a Hoobiton. Tendremos ahora 2. No te gustas. Ya te será adictivo este juego. Jajaja. Conseguiste un cubo grado. Guardado, sí. Guardado, ok. ¿Y dónde está el menú? ¿Dónde veo yo? ¿Dónde veo yo lo que llevo? Ah, vale. Valle del sol. 2D. 10. Luego hay otra fase, otra fase, otra fase. Y otra fase. ¿Cuántas fases tiene este juego? Lo iremos viendo, ¿vale? Por lo que veo al principio... Parece que eso tiene... 5. Se manteja poco. Pero recordemos que es un juego... de muy poco coste. Comparado con un juego de 50€, que es lo que viene a ser la media de los juegos de Nintendo, este cuesta 13. O sea, es que... Pero aún así, puede tener muchísimas más fases, ¿eh? Título 13 3 2 Gracias por ver el video.